La equidad de género está relacionada con conceptos como igualdad, justicia y dignidad, de tal manera que respeten y sean iguales los derechos humanos. En Nicaragua, diferentes organizaciones no gubernamentales y gubernamentales y la Asamblea Nacional desde hace muchos años han trabajado para que se respete esta igualdad de género. La constitución política de la República establece la igualdad absoluta entre hombres y mujeres en todos los espacios, en todos los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ese precepto constitucional es lo que ha orientado a este poder del Estado para legislar en ese campo. De tal manera que se reformó la constitución política de la República y se estableció un principio de paridad y de equidad entre hombres y mujeres. De tal manera que en todos los cargos de elección popular en Nicaragua, por mandato constitucional debe de estar el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Aunque muchos conocen sobre la equidad de género, no todos respetan este derecho. Evidencia de ello lo vemos reflejado en el estudio realizado en 2015 por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, denominado Desmitificando la Masculinidad Hemogénica en Nicaragua, que revela la violencia hacia las mujeres. Aquí en el IEP hicimos un estudio el año pasado, es un estudio cualitativo, no podemos hablar de todos los hombres, pero sí podemos hablar de los 101 hombres que participaron en el estudio. Y era para justamente indagar sobre esas representaciones sociales que existen del ser hombre y el ser mujer en este país. Y realmente nos encontramos con que persiste el hombre patriarca, el hombre que manda, pero también el hombre biológico que se siente hombre cuando ya tienen sus primeros hijos o sus hijos. Hay organizaciones que trabajan en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Muestra de ello es la Fundación Ayuda en Acción Nicaragua, que trabaja en las zonas rurales del país, específicamente en diferentes fincas y empresas cafetaleras con temas de equidad de género. La Fundación Ayuda en Acción está trabajando la ruralidad, está trabajando cómo generar nuevas masculinidades en el campo, eso con el teatro rural. Y también tenemos otro componente que es trabajar con las empresas cafetaleras del norte de Nicaragua para lograr avanzar en lo que es equidad de género dentro de esas empresas que es donde las mujeres más se han visto hechas a un lado. Muchos hombres están conscientes de que algunos violentan los derechos de las mujeres y por ello se unen a la lucha por la igualdad entre ambos. Nosotros que somos del campo, venimos del campo, sabemos la problemática que se vive en el campo con referente a la violencia de género, entonces hablamos con más facilidad con las personas del campo porque hablamos su propio lenguaje, sus propias imágenes, su propia música, sus propias expresiones y sabemos bien el tipo de violencia que hay en el campo. Entonces de ahí viene el interés de ayuda en acción de tratar estos temas de machismo en estas comunidades. En 2014 el Foro Económico Mundial ubica a Nicaragua en el sexto lugar en el mundo en equidad de género. Para muchos esta fue una noticia positiva que indica un avance respecto a estos temas en nuestro país. Vemos que hay más integración de hombres en actividades que antes no participaban, por ejemplo en los proyectos sociales y de educación que generalmente han sido más asumidos por las mujeres. Nosotros vamos viendo liderazgos masculinos también que se incorporan. Por tales razones, diputados de la Asamblea Nacional prometen seguir promoviendo la equidad entre hombres y mujeres. Seguiremos legislando en el campo de los derechos económicos, de los derechos sociales, para que los derechos humanos de las mujeres tengan vida, continúen teniendo vida, porque en todos estos años así ha sido. Sin embargo, muchos consideran que aunque en la Asamblea Nacional aprueben leyes que ayuden a la equidad de género, aún hay muchos desafíos que deben ser solucionados. Conocen muy poco de las leyes, entonces al conocer muy poco una ley, uno la tergiversa o la malinterpreta. Creo que el llamado más bien es a indagar sobre realmente el contenido de la ley y cuáles son los beneficios que esta trae. Y decía un hombre, si yo no violento a una mujer, a mí no me hace nada la ley. Entonces eso fue interesante porque realmente es así. Todas las leyes están hechas para cualquiera de los delitos que existen en este país. Entonces la violencia es un delito, por lo tanto si no cometes un delito, la ley no se aplica para un hombre que no es violento en ese sentido. Es un tema del que las autoridades locales y nacionales no hablan. Están ahí como escondiditas porque a los hombres nos gusta que estén escondidas porque es una forma de reprimir hacia las mujeres. No reconocen los femicidios, a pesar de que los medios de comunicación son los que señalan o reportan cuando una mujer muere y ya se le llama y se le reconoce en la ley 779 como feminicidio, los hombres no reconocen esto como un delito. No mencionaron las muertes de mujeres como un feminicidio. Entonces en ese sentido es preocupante porque realmente están de alguna manera no reconociendo que este es un delito que existe en este país. Según los resultados de un diagnóstico sobre promoción de derechos humanos y nuevas masculinidades realizado por un consorcio formado por Fundación Ayuda en Acción, Dos Generaciones y el Centro de Investigación de Comunicación 5, con el financiamiento de la Unión Europea, Nicaragua es el sexto país del mundo en la reducción de brechas de género y el primero en la región. Sin embargo, al enfocar la participación económica de las mujeres, ocupa el puesto número 95 de 142. Por ello nuestro país debe apostar por la construcción y promoción de nuevas masculinidades, así como el establecimiento de relaciones de equidad entre hombres y mujeres. Marchimposo, Notivos. Notivos.